Mi gente es verdaderamente terrible lo que está pasando en Venezuela en estos momentos y es que el régimen de Nicolás Maduro está masacrando al pueblo de Venezuela así es mi gente como lo escuchan y es que tristemente ya se han reportado varias personas asesinadas en diferentes puntos del país incluyendo en Maracay, en Zulia, en Caracas y otros lugares y es que mientras miles y miles de personas están en las calles protestando el fraude electoral y abogando por libertad en Venezuela grupos a dos conocidos como colectivos junto al apoyo de las fuerzas estatales están reprimiendo al pueblo, disparando y haciendo de todo y lamentablemente esto ya ha causado la muerte de varias personas muchos de ellos siendo jóvenes que están luchando por un mejor futuro y lo peor de todo es que parece que la situación se va a poner mas critica y es que el pueblo venezolano no va a dejarse, no va a darse por vencido y siguen tomando a las calles eso dicho mi gente yo solo pido una oración para todas aquellas personas que están ahí luchando por un mejor futuro luchando por su democracia y luchando por su libertad no los podemos abandonar en estos momentos críticos y el mundo entero debe saber lo que está sucediendo en Venezuela así que desde la distancia les digo fuerza, abrazos y que Dios los bendiga enormemente yo confío que el buen pueblo de Venezuela va a triunfar y que nuevamente serán libres así que ahí estaré muy pendiente a lo que está sucediendo que en paz descansen todas las víctimas y que Dios bendiga y proteja a toda la gente de bien en Venezuela eso dicho déjenme saber qué opinan ustedes sobre esta situación y como siempre recuerden que cualquier cosa yo los mantendré informados malos ¡Gracias!